¡No! 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 Fuerzas de otro planeta envuelven tu cabeza Corres frente a todo intentando solo cambiar al mundo Oscuro es el sendero donde si es yada no se puede fallar Arriesgaste todo, de vuelta a todos y nadie los puede mirar Arriesgaste todo, de vuelta a todos y nadie los puede mirar No, 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 no Busca ser tu hoy, que nadie te siga por vos Busca ser tu hoy, que nadie se mete en tu cabeza Busca ser tu hoy, que nadie se mete en tu cabeza ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando ya descubriste que estás solo Ahorrarte palabra ahora podrás Buscando ser tu mismo, que mucho no lo podrás achar Buscando ser tu mismo, que mucho no lo podrás achar No, 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 no Buscar ser libre hoy, que nadie se mete en tu cabeza Buscar ser libre hoy, que nadie se mete en tu cabeza ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video